Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un videito titulado Tips para principiantes Lo que no debes hacer Cuando comienzas en este mundo del motociclismo Las precauciones que debes de tener además Espero que este video les sirva a los que están Comenzando en esto de las motos Sin más que agregar, solo los invito a que se suscriban al canal Le den like al video Y que me sigan en mi página de Facebook Que les estaré dejando por aquí Porque por ahí respondo cualquier duda que tengan Con respecto a algún video que hayan visto aquí del canal Por ahí respondo más rápido Así que, comenzamos Bueno amigos, una vez que ya se compraron su moto Pues tienen que hacer otro gasto más Y comprar equipo de protección Deben de comprarse su casco Deben de comprarse sus guantes Y sus rodilleras Como mínimo Porque también puedes traer tu chamarra Y tu pantalón Resistente a la fricción Que pues ya también hay de ciertas marcas Que son resistentes a la fricción En el caso de caída Entonces es Comprarse su equipo Como mínimo Este... Rodilleras y guantes Como mínimo Eso los va a salvar de Varias caídas Otro consejo que les puedo dar amigos Es que una vez que ya se compraron su moto Este... La conozcan Se familiaricen con ella Con sus dimensiones Con el peso Con la maniobrabilidad de la motocicleta Antes de subir a cualquier persona Porque primero debemos de conocerla Para saber cómo se mueve Con el peso que traemos Cómo la podemos mover Porque manejar una motocicleta Con un copiloto O con un peso extra Es muy diferente Entonces primero familiarizense con la moto Conozcanla bien Y... Ya ahora sí Después pueden traer un copiloto Para que... Este... Para sus rodadas, ¿no? O para donde vayan a salir Pero también es importante Que antes de esto Conozcan su moto Que la conozcan Y eso les va a evitar Unos buenos sustos Otro consejo Es no ponerse nerviosos O lo menos que se pueda, ¿no? Porque todos cuando recién Comenzamos a andar en moto Vas con un poquito de nervios Precisamente por esto De los carros grandes Que se te pegan mucho Este... Las micros Que se frenan de pronto También Este... Debe de tener uno mucha precaución Con estos carros Si ves un carro grande Déjalo pasar Y no te le pegues tanto Aquí como hay reducción de carril Pues quedé yo al ladito Pero... No se pongan nerviosos Nada más mantengan la calma Inhalen Exhalen Y eso sí Nada de tensión en los brazos Los brazos deben de ir relajaditos Los brazos deben de ir relajados Para que a la hora de cualquier Movimiento que tengamos que hacer Lo vamos de la mejor manera O mejor dicho Aseguremos el movimiento Antes de hacerlo No ponerse... Recuerden No ponerse nerviosos Cuando pasen carros grandes Al lado de ustedes Solo mantener la calma Respirar Y pues hacerse un poquito A la derecha O sea No quedar tan cerca de ellos Aunque vayas dentro De tu mismo carril Otro consejo amigos Es siempre tener La vista al frente La vista al frente Siempre debe de ir Por cualquier cosa La expectativa de cualquier cosa Que vaya sucediendo Desde ver aquí Donde va la micro Hasta ver Hasta por allá Donde va aquella camioneta Tener toda esa visibilidad Para poder reaccionar A tiempo Por alguna emergencia Algún frenado de emergencia Que tengamos que hacer Siempre ir Este... Pendientes Siempre estar a la expectativa De cualquier cosa Y bueno amigos Otro consejo que les puedo dar Es filtrar Las filtradas ¿Cómo son las filtradas? Por ejemplo Aquí estamos viendo Que hay un montón de tráfico Y obviamente las motocicletas No pueden filtrar por la derecha Nadie lo puede hacer Sin menos una moto Yo no le voy a decir Que yo no lo hago O que no se ha hecho Pero siempre Todos hemos filtrado Por la derecha Alguna vez Con la intención De llegar más temprano Entonces Aquí lo que podemos hacer Es filtrar por la derecha Pero despacito Porque aquí la gente baja Entonces lo puede hacer A esta velocidad Despacito En lo que se acomodan Los carros de nuevo Para poderse incorporar Yo he visto gente Que rebasa por la derecha Súper rápido Y se lleva Dos, tres brothers Entonces nosotros Vamos a hacer despacio Y con mucha precaución Despacio amigos Despacio O sea, lo ideal es que no lo hagan Pero todos lo hemos hecho Alguna vez Y si lo hacen No lo hagan tan rápido O con mucha precaución De preferencia no hacerlo Pero si sucede Con precaución Otro consejo amigos Usar las direccionales Como ahorita Miren Yo acabo de poner Mi direccional Para pasarme acá Porque vi que se había frenado El carro gris Usen sus direccionales amigos Ya todas las motos Traen direccionales Aunque no lo parezca Porque si no las enciendes No las usas Pues también El vehículo Que venga atrás de ti Este Pues no sabe Que movimiento vas a hacer Y se puede impactar Atrás de ti Si luego nosotros Nos quejamos De que los autos No usan No usan Las direccionales Pues también nosotros Debemos usarlas Y más que vamos En dos ruedas Regresando al tema De la filtrada El reglamento dice Que si podemos filtrar Aquí entre carros Cuando el vehículo Cuando el tráfico Está detenido Para llegar hasta allá Adelante Entonces También hacerlo Con precaución Porque luego sale De aquí la gente Va cruzando Y salen de pronto Entonces Hay que tener precaución Allí Aquí nos incorporamos Ya nos agarró el verde Pero a la hora De filtrar Con el tráfico Detenido Como lo marca El reglamento Hay que tener Mucho cuidado Porque luego Toda la gente No cruza Por la cebra Sino filtra Entre los carros Y si tú vas Filtrando Con el tráfico Detenido Y te sale Una persona Ahí Este Entre los carros Es difícil Que vayas A poder reaccionar A tiempo Para no No estamparte O no llevarte Otra recomendación Amigos Que les tengo que dar Es Mantener tu distancia De seguridad Entre un carro Y otro Precisamente Por la cuestión De la frenada O que se te meta Algún carro Es decir Si esta Combi Tiene que frenar De emergencia Y yo no tengo Una distancia De seguridad Como la que llevo Ahorita No me va a dar Tiempo de frenar Y me voy a Estampar Atrás de ella Entonces Debes de tener Una Este Distancia De seguridad No lo olviden Otro punto Amigos Que tenemos Que ver A la hora De conducir Es Espejear Usar los espejos Si alguna vez Has manejado Un carro Te das cuenta Que siento yo Que espejeas menos Espejeas más En una moto Porque vas más Al pendiente De lo que está A tu lado Entonces Siento yo Que En una moto Se espejea más Entonces hay que Revisar sus espejos Siempre A cada rato Estar espejeando Lo más que se pueda También Otro consejo Que les doy Es que en cuanto Se ponga el verde No crucen Inmediatamente Porque Luego hay Una falta El carro Que se pasa al alto Y se lleva A uno Que otro O que Les digo Y eso que Que ya está el verde Ya pasó un rato Bueno amigos Y cuando eres Principiante Además de tomar Una distancia De seguridad Entre el auto Delantero Y el Y el Y el de al lado De preferencia Maneja A una velocidad Constante No tienes que ir rápido Ni estar filtrando Ni hacerte Ni hacerte para allá Ni para acá Ni nada No, no, no Nada de eso Pero no manejes rápido Amigo Maneja con Precaución Y a una velocidad Constante A una velocidad Constante O sea Tú muévete Como si fueras carro A una velocidad Constante Y a una velocidad Y a una velocidad Rápido Pero no lo hago Porque Tengo que tener Una velocidad Constante Tengo que Tener mi espacio De seguridad Si voy a cambiar De carril Pongo mi direccional Espejeo Y me meto En el carril En el que me voy A incorporar En la distancia De seguridad Aquí se hace Un cuello De botella Horrible Entonces Aquí debes De estar Abusado Yo sigo Con mi direccional Puesta Espejeando Y filtre Y ahí está Oh my god Ya 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 De las direccionales Y mantener La distancia De seguridad Si no mantienes Tu distancia De seguridad Pasa eso Pero tú Como motociclista Trata de no quedarte En los puntos Higos De los camiones Porque Es más difícil Que te vean A ti como motociclista Porque traes Un vehículo Más pequeño Entonces También ten cuidado Con eso Y bueno amigos Otra de las cosas Que no tienes que hacer Es soltar El manubrio No lo sueltes Para nada No te confíes bro No te confíes De nada Yo he visto motociclistas Que van O sea que Literalmente Soltan el manubrio Como si fuera bicicleta Cuando eras niño Y soltabas el manubrio Y manejabas sin manos Así andan Pero en la moto Entonces pues No los suelten Porque se les puede Cerrar un carro Pueden de pronto Encontrarse un bache Y Sin el Sin las manos En el manubrio Pues No van a reaccionar A tiempo Entonces Y pueden Les puede Ocasionar un accidente Entonces Este No No lo hagan Ah mira Ahorita que está pasando esto Otro consejo amigos Evitar todos los charcos Si tú eres principiante Evita todos los charcos Siempre pasa por donde está Se quesito Como aquí Y evita esos charcos Porque uno Se les está tirando el agua Ahí en ese edificio Que lleva un buen charcote Pero evita los charcos Porque los charcos Puede ser que en ocasiones Un charco sea un bache Que esté lleno de agua También También el agua Afloja el aceite De la carretera Y cuando tú lo pisas Pues como traes dos Puntos de agarre Al suelo Pues Nada más Este Aflojan el aceite Y te puede resbalar También hay que tener cuidado Con el agua Ahorita no me ha tocado ver Pero hay que tener cuidado Con el agua Que tiran los puestos De comida De tortas Porque luego lavan Que el comal Que el sartén Ahí donde Ponen las quesadillas A nadar en aceite Los taquitos de suadero Todos esos instrumentos Los lavan Y se les hace fácil Tirar el agua A la calle Y esa agua Pues se riega Y los carros La van embarrando más Y resulta que Pues obviamente Al ser agua De utensilios De comida Tienen grasa Y entonces Pues con esa Si tú pisas Ese tipo de agua Pues Te vas a dar Un resbalón Entonces Eviten todos Los charcos de agua Dentro de lo posible Aquí un ejemplo Amigos De no quedar En puntos ciegos De los carros De los camiones grandes No se metan Entre camiones Y menos Si vas comenzando Si vas comenzando Si tú crees Que cabes No te arriesgues Espera ganar Práctica Y experiencia Para que También te recomiendo Que no lo hagas Pero para que ya lo hagas Con más confianza Si lo vas a hacer Pero de principiante Ni se te ocurra Meterte entre camiones Aunque haya tráfico Otra recomendación Amigos Es el frenado Cuando vayas a frenar Frena primero Con el freno trasero Poquito Y ve gradualmente Aumentando la presión Hasta que alcances El frenado Y con el de adelante Lo primero que tienes que hacer Es hacer contacto Con la manija Y después frenar Ahora les muestro como Acelerame Haces contacto Con la manija Y frenas Contacto con la manija Hacemos contacto Con la manija Y frenas Contacto con la manija Y frenas Despacito No hagas esto Porque como viste La moto Se para Inmediatamente Pero si vas A una velocidad Más fuerte O más rápido Si tú haces Eso de apretar El freno Como lo hice yo Los frenos Se van a bloquear Y vas a salir Volando hacia el frente Entonces El freno Debe ser acompañado El trasero Con el delantero Según sea el caso Frenas con el de atrás Tantito Y luego con el de adelante Tantito Así nada más Poquito con el de atrás Y poquito con el de adelante Bueno amigos Otro consejo Que les puedo dar Es no escuchar Música Mientras conducen Y menos Si vas comenzando En esto de las motos No escuchen música Amigos Porque Con el de por si El casco Ya te aísla El sonido Escuchando música Aún Este Escuchas menos Ruido exterior Y eso pues obviamente Reduce las posibilidades De reacción Algo que no puedes escuchar Un carro Un claxon Algo que no escuches Puedes ocasionar Un accidente Otra Como lo que acaban de ver Estas coladeras de metal Hay que evitarlas Dentro de lo posible Porque En estas coladeras No hay nada De agarre Bro O sea La moto pasa por ahí Pero las llantas No agarran Esta Está cortita Están chiquitas Estas Y pues obviamente Pasa una rueda Y pasa la otra Luego Pero hay unas más anchas Que no No Una vez la moto Ahí Ya no tiene agarre Y las ruedas Sobre el metal Entonces Dentro de lo posible Evitarlas Este Para que no resbalen Y evitar los accidentes Bueno amigos Espero que estos consejos Les haya servido O tómenlos en cuenta Para a la hora De conducir motocicleta Si eres principiante Recuerden suscribirse al canal Darle like al video Seguirme en mi página De Facebook Dejarme un comentario De algún video Que quieren que les haga Y se los haré Para resolver Sus dudas De manera visual Nos vemos En el siguiente video Buena ruta Buena ruta